Hace 800 años, este hombre llamado Timuyín y conocido como Gengis Khan, el rey del universo, logró crear el más grande imperio jamás conocido en la historia de la humanidad. Todo comenzó en el año 1190 cuando Gengis Khan logró reunir a las diferentes tribus nómadas de Mongolia en un poderoso ejército de 200.000 hombres que unido a su genio militar le llevó a conquistar extensos territorios que abarcaban desde el Pacífico hasta el corazón de Europa y desde el norte de Siberia a la India, Irán y Turquía. Sus ejércitos, relativamente pequeños, disciplinados, muy bien coordinados, dotados de una innovadora destreza militar y una gran movilidad, se basaron en el Touman, una formación básica de 10.000 guerreros a caballo. Las hordas mongolas vivían sobre el terreno y su despliegue táctico consistía en ataques por sorpresa, embistiendo el flanco y la retaguardia enemiga antes de lanzar los asaltos de la caballería pesada. Con el fin de la dinastía Khan, una sucesión de guerras civiles convulsa en el país hasta que en 1578 se instaura el budismo como forma de gobierno bajo el mandato de Altan Khan. Dos siglos más tarde, Mongolia pasa a estar bajo control chino hasta que en 1924, con la creación del bloque soviético, el país se convierte al comunismo transformándose en un satélite de la URSS. Con la llegada de los rusos Mongolia sufre un vertiginoso cambio hacia la modernidad y la industrialización. Se construyen edificios, puentes, carreteras, líneas de ferrocarril, fábricas, escuelas, todo bajo la atónita mirada de los nómadas que veían como su país pasaba de una sociedad feudal y primitiva al progresismo del siglo XX, en un abrir y cerrar de ojos. Ulán Bator se convierte en la nueva y cosmopolita capital de este renovado país, diseñada según los fríos e impersonales cánones urbanísticos soviéticos, y que han logrado crear una atmósfera que hace al viajero pensar que acaba de aterrizar en una remota y perdida ciudad de Siberia. Pero con la caída del muro de Berlín y la consiguiente desintegración del bloque soviético en 1989, los rusos, al igual que llegaron, se marcharon, y Mongolia de la noche a la mañana se paralizó por completo, sufriendo un colapso político y económico del que ni mucho menos se han recuperado. Desde entonces la ciudad está sufriendo un deterioro galopante y sus ciudadanos sobreviven como buenamente pueden. La situación en las zonas rurales también es dramática, y cada día cientos de familias llegan a la ciudad huyendo de la miseria y el hambre. Los nuevos asentamientos que se han ido levantando en los últimos años han duplicado la superficie de Ulaanbaatar, y hoy en día se calcula que el 40% de sus ciudadanos siguen viviendo en los ger, las casas nómadas. Pero en cualquier caso, y a pesar de grandes imperios, invasiones, guerras civiles y experimentos políticos y sociales, pocas cosas han cambiado en el interior del país desde la época de Gengis Khan. En las inmensas estepas siberianas, donde los inviernos duran diez meses, estos nómadas llevan la misma vida que hicieron sus antepasados. El caballo sigue siendo su medio de transporte, y el ganado y la caza su fuente de vida. Esta es la historia de tres etnias que aunque habitan en un mismo territorio, poseen una cultura y unas tradiciones singulares, pero con un denominador común. Todos son herederos de Gengis Khan. Lo que este hombre acaba de encontrar son huesos de dinosaurio. Desde que en el año 1921 el naturalista y explorador norteamericano Roy Chapman Andrews, cuya vida inspiró el personaje de Indiana Jones, descubriera los primeros huevos de dinosaurio en el Gobi, este desierto se ha convertido en un magnífico laboratorio para científicos y paleontólogos que a través de sus excavaciones han podido encontrar respuestas a muchas de sus preguntas, como por ejemplo que los dinosaurios desaparecieron del Gobi a causa de repentinas avalanchas y tormentas de arena hace al menos 60 millones de años. El descubrimiento más importante tuvo lugar en 1993, cuando un equipo conjunto de paleontólogos norteamericanos y mongoles, patrocinados por el Museo de Historia Natural de Nueva York, localizó más de 100 esqueletos completos y varios fósiles de dinosaurios incubando sus huevos, algunos incluso con embriones en su interior. Y aunque la mayoría de estos hallazgos ya se encuentran en las vitrinas de los museos más importantes de Occidente, el Museo de Historia Natural de Ulaanbaatar es un magnífico lugar para saber un poco más de estos animales que ocuparon la tierra hace 250 millones de años. El Gobi es un desierto árido y extremo que ocupa un tercio de la superficie de Mongolia. Atravesado por cordones de dunas continuamente azotadas por el viento, el primer europeo que lo atravesó fue el viajero italiano Marco Polo en el año 1275. Con temperaturas que en verano alcanzan los 50 grados y en invierno suelen bajar hasta los 40 grados bajo cero, la vida en el Gobi es dura y difícil. Con la llegada del verano los nómadas del desierto cardan la lana para la fabricación de lonas de fieltro que luego utilizarán para la protección del ger durante los largos y fríos meses de invierno. También es un buen momento para recoger y almacenar los excrementos de los camellos, animales que contribuyen de manera crucial a la supervivencia del hombre en estos desiertos. En un paisaje donde no existe ni un solo árbol, esta es la única fuente de energía posible para calentarse y cocinar. Si no fuera por esto, la vida aquí sería imposible. Pero cada año, con las tormentas de verano, el Gobi da un respiro a sus moradores y durante unas pocas semanas el milagro de la naturaleza regresa al desierto, cubriéndolo todo con un verde y fresco manto de hierba. El agua vuelve a correr entre los cordones de dunas apaciguando la sed de una tierra seca y cuarteada. Y la vida de nuevo explota en el Gobi. Lo que hasta hace unos días era un secarral de piedras y polvo, ahora aparece como un vergel tapizado por toda la gama de verdes que uno pueda imaginar. Las grullas damiselas hacen un alto para reponer fuerzas en su camino hacia las tierras templadas del norte, mientras que en las montañas de Gurbansa y Kan Nuru, dominio casi exclusivo de cabras salvajes y carroñeros, los ibex descienden de las cumbres en busca de su preciado manjar. Allá donde pueda crecer un poco de hierba, esta crecerá. Y entonces el Gobi deja de ser un desierto árido y extremo, transformándose en un paisaje casi surrealista y difícil de concebir. Todos quieren aprovechar este regalo de la naturaleza. Y mientras perdure, el desierto se va poblando de hombres y animales, venidos de las altas estepas que rodean al Gobi. En un pais donde el 60% de la población está formada por ganaderos nómadas, con mas de 35 millones de cabezas de ganado, el pasto fresco es el bien mas preciado. Y ninguna familia escatimara esfuerzos en llevar a sus rebaños hasta los mejores lugares. Pero aquí el rey sigue siendo el camello, el animal mas valioso para los nómadas y utilizado por comerciantes y viajeros desde la antigüedad. Para estos rumiantes ahora es la época para almacenar energía, y de esto dan buena cuenta la erección de sus jorobas, la mejor señal de que están bien alimentados. Si no trabajan pueden pasar hasta diez meses sin beber agua, llegando a perder mas de un 25% de su peso en agua sin sufrir ninguna consecuencia, porque el agua que pierden solo es de sus tejidos y no de la sangre, por lo que el corazón no realiza esfuerzos suplementarios. Hace mas de 80 años que la familia Tansentaryá se desplaza todos los veranos hasta esta región con sus 200 caballos, 800 ovejas y cabras, 70 camellos y 200 vacas. Ellos siguen siendo unos prósperos ganaderos, a pesar de que hace dos años el terrible frío invernal les mató casi la mitad del ganado. Los Tansentaryá viven en un campamento compuesto por cuatro gers, una vivienda perfectamente adaptada a las necesidades de la vida nómada. Es barata, amplia, se monta y desmonta en poco tiempo, es fácil de transportar, robusta, fresca en verano y caliente en invierno. Los gers siempre se orientan hacia el sur y la puerta de entrada se pinta de vivos colores para ahuyentar a los malos espíritus. En el interior, la cocina que hace a su vez las funciones de calefacción, se sitúa en el centro y a su alrededor las camas, el austero mobiliario y lo más importante, el santuario budista. La base de su alimentación es evidentemente la carne, preferiblemente el cordero. Y también la leche, de la que son unos auténticos sabios capaces de fabricar al menos doce productos lácteos diferentes, de los que hay que destacar el airag, una bebida que sólo elaboran en verano con leche de yegua fermentada, muy saludable y que ayuda a combatir la tuberculosis, y el argi, un suave aguardiente extraído de la destilación de leche de vaca y que producen desde hace más de mil años. Mientras las mujeres permanecen en el interior de los gers, al cuidado del hogar, los hombres se preparan para llevar a cabo una de las actividades preferidas por los ganaderos nómadas, la doma de los potros nacidos la primavera del año anterior. Dirigidos por Ninten Pasara, el jefe del clan, los jinetes van agrupando a los caballos intentando que los potros sin domar queden aprisionados en el centro para poder ser enganchados con la pértiga. Los mongoles nunca marcan ni ponen nombres a sus caballos, los distinguen por el color conservando más de doscientas palabras para diferenciarlos. Para ellos, el caballo representa mucho más que un simple animal de transporte y carga, que comenzaron a domar cuatro mil años antes de Cristo. Pequeños, fibrosos y tremendamente resistentes, con una fuerza desproporcionada para su tamaño, estos caballos fueron claves para que Gengis Khan creara tan poderoso ejército. Cuentan las crónicas que los soldados dormían sobre sus monturas mientras los caballos seguían caminando de noche, llegando incluso, cuando escaseaba la comida, a alimentarse de la propia sangre de los equinos. ¡Aquí para cada uno! ¡Aquí para cada uno! ¡Aquí para cada uno! ¡Con una luzis vignos! ¡Ya no lo hablas fin! ¡Ahí para cada uno! ¡¡Un dúo, dos, tres, tres, tres! ¡O coefficients!